Hoy en nuestra sección de la vieja escuela le preguntamos a los palmareños sobre el significado de la palabra achicopalado. Tristón, a veces, estoy achicopalado porque perdí a la liga. Como deprimida, como triste. Por ejemplo, que uno vaya a hacer una solicitud de algo y no se la den o digamos, si que uno pida algo y no se lo den, entonces uno dice que vengo achicopalado porque no me dieron tal cosa. No, no saben a qué les suena. Como avergonzado o algo así. De como una persona que se siente como mal, que amanece mal, que amanece digamos, medio enferma, achicopalado, sí. Bueno, ahora casi no se usa, antes posiblemente sí se lo ha dado. No sé, como triste o... Nunca la he utilizado. Sí, me siento achicopalado, como que me siento triste o con pereza o... Bueno, yo lo uso para eso, en realidad. Eso no es tico para empezar, yo creo. Es cuando una persona está reducida o disminuida, se siente inferior, así lo entiendo yo. Oye, cuando una está triste o no sé, algo así. La utilizas tú mucho, más o menos. Achicopalado, es como estar triste o... Sí, es así como... Está triste. ¿La utilizas tú mucho? A veces sí. ¿Y un ejemplo de cómo la utilizas? ¿Ah? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, que esté... Enfermo o que esté... Que esté enfermo o que esté con algún malestar y si le pones a ver cómo se siente, ya ya. Un poco achicopalado. Y es como una persona que tal vez está como triste, como agudada, como... Algo así. ¿La utilizas tú mucho? Más o menos. A veces cuando hay personas que se ven así, es como... Madre, ¿por qué no están achicopalados o algo así? Pero no es. Sí. Ya vimos que la gran mayoría de los palmareños sí saben qué significa achicopalado. Y para los que no saben, esta palabra se usa para cuando se está deprimido o triste. Como por ejemplo, no pasé el examen. Estoy muy achicopalado o estoy triste. Nos vemos el próximo jueves con otra edición de La Vieja Escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!